¿Qué es la construcción de ciudadanía? Donde la población es... bueno, llegamos a aproximadamente unos 5.000 chicos y chicas. Trabajamos con escuelas públicas, primarias y secundarias, y con jardines de infantes públicos, y también con organizaciones comunitarias, centros comunitarios, donde los chicos y chicas van durante el día. Uno de los objetivos del área de educación nuestra es que los chicos tengan vacante en la escuela, o sea, que consigan un lugar en la escuela pública, y que no abandonen. Entonces, si dejan de asistirlos, vamos a visitar, y buscamos con ellos y con las familias que puedan volver a clase. Y también, junto con el Consejo de Organizaciones, de cuarto y quinto, llevamos adelante un programa de alfabetización, porque tenemos muchos chicos y chicas que, aún estando en la escuela, no están alfabetizados, porque, bueno, las escuelas en Moreno históricamente vienen con un déficit de infraestructura muy grande. Entonces, la comunidad entera tomó el tema de apoyar la alfabetización de los chicos y de las chicas, y nosotros tenemos parte del equipo trabajando en esta campaña de alfabetización. Ahí tenemos aproximadamente unos 100, 120 chicos que están participando activamente. Después también tenemos una escuelita de fútbol para chicos y chicas, que, bueno, es bastante particular, porque es una escuelita que, si bien los chicos y las chicas compiten en una liga, junto con otros, sostenemos los valores de la inclusión, de la igualdad, de que lo importante es poder practicar el deporte y compartir un espacio juntos. Y dentro del eje educación también tenemos un programa de apoyo virtual, apoyo escolar virtual, donde educadores, a través de WhatsApp, ayudan a algún nene o una nena que necesita apoyo escolar. Es un programa que nació con la pandemia, pero se quedó porque nos permite que, bueno, gente que por ahí está lejos y no puede ir al barrio, pero puede ayudar y funciona. Entonces lo seguimos sosteniendo. Y otro programa que se llama Abre Palabras, donde trabajamos con los docentes en las escuelas, porque, bueno, un pedido que nos vienen haciendo los chicos es que quieren jugar más, que el juego esté más instalado en las instituciones por donde ellos transitan. Entonces, bueno, conseguimos, entregamos algunos juegos didácticos en las escuelas y trabajamos con los docentes para ayudar a incluir el juego como modo de aprendizaje en las escuelas, sobre todo en las primarias. Ese es el área de educación del ARCA, del programa de ciudadanía, y también tenemos un área de participación, donde ahí lo que buscamos, el objetivo, es que la voz de los chicos y de las chicas se escuche en las instituciones por donde transitan y también en la comunidad, en el barrio. Entonces, a nivel institucional, trabajamos con escuelas primarias y una secundaria para armar consejos de aula, capacitamos a los chicos y a los docentes y a las chicas, a las maestras para que puedan llevar adelante los consejos aúlicos y con algunas secundarias el armado del centro de estudiantes. Y la participación a nivel comunitario la trabajamos a través de consejos barriales, donde chicos y chicas de distintos barrios se juntan una vez por semana con nuestros educadores y educadoras a pensar cómo mejorar la comunidad en donde viven y hacer propuestas de llevar adelante acciones y tareas y también tratamos de conectar lo que los chicos y las chicas plantean con las mesas locales, que son parte del consejo local de Moreno y buscamos que las autoridades que están a cargo de las políticas públicas puedan escuchar también lo que los chicos y las chicas plantean porque creemos que está bueno construir una democracia realmente participativa participativa y de proximidad a las personas, sobre todo también a los chicos y a las chicas que es muy importante que se sientan parte y que su voz sea escuchada y tenida en cuenta porque hay montones de cosas que podemos ver nosotros como adultos pero que los chicos las ven desde el lugar de chicos y que nosotros como adultos no las podemos ver o sea, no podemos ver lo que ellos ven entonces esos son aportes que son muy valiosos y que si no los tenemos en cuenta se pierden en la política pública Si alguien quiere participar, ¿se reciben voluntarios? ¿Está abierta la convocatoria de personas que quieran participar de este tipo de proyectos? Sí, sí, de hecho tenemos voluntarios tenemos voluntarios de acá y también tenemos voluntarios ahora en septiembre vienen dos chicos de Alemania, dos chicas de España que vienen a hacer sus pasantías universitarias acá y se quedan hasta diciembre siempre tratamos de incorporar voluntarios a nuestros proyectos ¿Y cómo hacen? ¿Cómo se ponen en contacto? Nos escriben a través de nuestra página web o a través de nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook Nuestra página es www.elarca.org.ar y también estamos en Instagram y en Facebook Bien, y hay un proyecto también que tiene que ver con apadrinar a un chico que quizás por ahí una persona que no puede prestar un servicio voluntario una acción voluntaria puede colaborar económicamente ¿esto es así? Sí, sí, es así nosotros buscamos que armamos el apadrinamiento como un programa de financiamiento solidario a un proyecto un apoyo solidario a un proyecto entonces si bien la persona apadrina a un nene o una nena y nosotros nos comprometemos a mandar información de ese nene o nena tres veces al año de ver cómo está en la escuela y cómo va creciendo ese dinero es para el proyecto y se aplica para el proyecto que beneficia a toda una comunidad Bien, ¿cómo serían los aportes? A través de una cuota mensual con tarjeta de crédito, débito o de transferencia bancaria todos los modos de pago existentes mercado pago Bien, y para apadrinar también a través de la página También, a través de la página, de nuestras redes nos mandan un mensaje y enseguida los vamos a estar contactando y pasándoles toda la info que necesiten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!